Pues qué tal amigos, cómo están todos ustedes, muy buenas tardes, bienvenidos una vez a su programa de arte y en arte por Radio Consciente, mi nombre es Miguel Ángel Jiménez, estamos aquí en las instalaciones de la UNAM, en el C3, y bueno, se está llevando a cabo una exposición muy interesante, precisamente en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que próximamente va a ser el domingo, y está aquí con nosotros nuestra gran amiga, la artista Lourdes Botello. Maestra, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Ángel, pues un gusto, como siempre, me encanta verte en los eventos, y mira, la verdad es que yo tengo muy mala memoria, y como decías ahorita, que ya viene próximo al Día de la Mujer, te recuerdo que, algo que yo no me recordaba, que yo tuve el Premio Nacional a la Mujer 2018, imagínate, ya van a ser dos años. Y bueno, pues seguimos en esto del arte, y en esta ocasión presentando, uff, una pieza muy fuerte, autobiográfica, tengo que decirte que no pretendía participar, no quería participar. Y bueno, nuestro querido César, que es nuestro guía, mentor, pues me dijo, tienes que participar, y quiero que sea autobiográfica tu propuesta. Y bueno, pues me animé, y es lo que estoy presentando. Claro que sí, y sobre todo que, bueno, pues dentro de este tema de feminidad, ¿verdad?, igual a mujer hoy, ¿verdad?, pues el objetivo es precisamente, ¿no?, ese reclamo social, ¿verdad?, por la agresión hacia las mujeres en todo el mundo, no nada más en México. Y esta exposición, pues, tiene temas muy interesantes, ¿no?, el tuyo, por ejemplo, lo que tú estás exponiendo, pues también revela cosas que en un momento dado tú viviste. Sí, bueno, lo que pretendo con la obra, que es fuerte, es realmente generar no solo una reflexión, sino que sea una inspiración. La obra, ojalá que puedan venirla a ver aquí al Edificio de Ciencias de la Complejidad, además es un edificio espectacular, está junto a Universo, está junto al Moac, así que se vienen a ver de pasadita a Pelgueres, al maestro Rolando de la Rosa, que también está exponiendo. Y vienen a ver esta propuesta, que efectivamente tiene que ver con el, con el maltrato a la mujer en sus diversas manifestaciones, ¿no? Y, bueno, el tema es que yo estoy presentando, ¿sí?, autobiográfico, cómo uno se va introduciendo en esta escalera de violencia. Al principio, tal vez, porque uno justifica un poco a la pareja, porque otras entran por una carencia afectiva, por una codependencia, por una creencia que eso es amor. Y esto también está basado en la experiencia como terapeuta, y en varias de mis pacientes, que incluso el día de hoy también van a hacer presencia, van a venir de blanco, y han sido víctimas de cosas atroces, y aceptaron venir a esta propuesta como una especie de instalación y performance. Y, bueno, entonces, esta propuesta habla de cómo nos vamos introduciendo, y esa primera parte habla de los ocultamientos. O sea, ocultamos las actitudes de la pareja, agresivas, y también ocultamos lo que nosotros sentimos al respecto, lo que sentimos o no, compotencia, vergüenza, y seguimos, continuamos caminando, a ver si cambia, a ver si compone esto, hasta que un buen día esto se va deteriorando, se deforma al grado de llegar a la violencia física. Claro. Posterior a esto, bueno, pues hay un sentimiento de soledad, de vergüenza, que también ocultamos, y también ocultamos porque decimos, si le digo a lo mejor a mi hermano, a mi papá, etc., lo van a matar, ¿no? Y entonces hay miedo de las represalias, de muchas cosas, y lo ocultamos. La siguiente serie, la siguiente parte, que es una intersección en una cruz, por eso el título es Crucifixión y Reconstrucción, que sería como Muerte y Resurrección, pero yo hace 25 años, como terapeuta, creé un programa que se llama Reestructura Emocional, entonces por eso es Crucifixión y Reconstrucción, se intersecta en una cruz. Todo el dolor, la pasión. Esa serie de izquierda y derecha, la vemos, es cómo nos internamos en esta violencia, cómo participamos incluso y cómo ocultamos. Y la segunda parte es la difícil decisión de denunciar ante la ley, de demandar al agresor de Elvia Crucis, que es estar en los juzgados, compartir los abogados, no conocer la ley, el dinero que se requiere, que no tenemos, la pérdida, la ansiedad, esperar cada sentencia, ese cual amparo, es verdaderamente una muerte en pedazos, y es otra forma de violencia. Y finalmente hay una victoria, y esta victoria, como digo yo, más que un recuerdo de victoria, permanece lánguida como espectro en nuestra memoria. Claro. No hay vencedores, pero... ¿Hay perdedores? Hay perdedores, pero... Ajá. Pero vale la pena. Luchar. Luchar por la justicia, por dignificarnos. Y esto es una invitación a que con todo el miedo del mundo, también sepamos que están las leyes, y que sí nos amparan, y al menos a mí, me han apoyado, y creo que tenemos que buscar esa parte, y hay que decir no a la impunidad. Claro, claro que sí, maestra, yo estoy totalmente de acuerdo, y no porque nada más sea para ustedes, sino para todo el género humano, niños y niñas, jóvenes, hombres, claro. Y hombres también, también hay hombres maltratados. Claro, por supuesto. Y también quiero hablar de eso, porque la gente dice, es que no se habla del hombre maltratado. Claro que sí, yo también en terapia he tenido pacientes que el maltratado, el golpeado, el sobajado, es el hombre por su pareja, porque tiene un problema con la autoestima, con el no merecimiento, con la codependencia. Entonces, yo creo que es una invitación a despertar, a revalorarse, a autodignificarse, a fijar límites, a no permitir, a ser astutos, a darnos cuenta cuando esto ya tiene luces amarillas, ya tiene rosas, moradas, y no queremos ver. Entonces, creo que precisamente después de esa victoria, o en ese camino, hay que prender el foco de alerta de nosotros, es decir, necesito reconstruirme, necesito revalorizarme, necesito fijar límites, necesito generar cambios importantes, porque también esa es mi responsabilidad. Claro que sí, la verdad es que es muy importante todo esto que estamos nosotros aquí, pues preguntándole a la maestra. Y bueno, maestra, finalmente nos gustaría muchísimo que nos regalara sus redes sociales, para que también puedan valorar el trabajo que usted está haciendo como terapeuta, como artista, y como ser humano. Ay, muchísimas gracias. ¿Pero qué crees? Vas a decir que soy simiocibermética. Lo único que tengo es, arriba en la red, es la propuesta de Brujos y Guerreros, el camino a la trascendencia, que tiene una influencia tribal africana, que ya la has visto. Claro, claro. Esa está en lourdesbotello.com. Bueno, el resto solo tengo Facebook, como lourdesbotello, que hay 20 lourdesbotello, pero bueno, van a ver. La más guapa, la más guapa. Ahí van a ver mi foto. Y bueno, ahí no específicamente hablo de todo mi trabajo, pero bueno, yo creo que ya lo voy a empezar a hacer. Y no es tanto promoverlo, sino tratar de generar una conciencia y de inspirar a entender que también participamos, no a lo mejor de la violencia, porque a veces no hay opción, pero precisamente cuando sí la haya, cuando sí haya opción, entonces tenemos que alertarnos y tenemos que hacer lo que nos permita ser mejores personas, crecer, salvaguardar nuestra dignidad, nuestro cuerpo físico, nuestros pensamientos y nuestra paz mental. Muy bien, muy bien. Bueno, amigos, ya tienen hecha la invitación para que vengan aquí al edificio C3, aquí en Ciudad Universitaria, a ver esta excelente exposición de mujeres. Va a estar, me imagino, que todo el mes. Todo el mes vamos a estar por acá. Y luego creo que algunas piezas se van a Viena. Así es que hay que aprovecharles. Claro que sí. Y bueno, amigos, recuerden que están aquí en su programa Dien y en Arte Maestra. Les deseamos el mejor de los éxitos. Ahorita vamos a ver su obra. Claro que sí. Y mira, por ahí tiene audio. A lo mejor les puedes pasar un poquito del audio que está fuerte. Y para que escuchen un poco de la obra y que se animen y vengan a verla. Muy bien. Recuerden que esto es I en Arte por Radio Consciente y la Ecología Consciente. Muchas gracias, Maestra. Muchas gracias. Hasta luego.